Hola amigos de Techsetera, soy Felipe Liscano y en temporada de regreso a clase les voy a mostrar cómo escanear documentos usando la aplicación de notas del iPad con iOS 11. Como primera medida voy a la aplicación de notas, aquí voy a examinar mi tarea en donde consiste en revisar bibliografía sobre temas web. Aquí tengo mis tres libros pero en lugar de copiar los nombres, autores y demás, lo que vamos a hacer es escanear las carácter. Para eso voy a la aplicación de notas, al menú de más, aquí me da la opción de escanear documentos, tomar fotografías, traer elementos de la librería, un sketch a mano alzada, pero en este caso vamos a ir a escanear documentos. Listo, ubicamos el documento de la mejor forma posible, fíjense, él me va resaltando los bordes, creo que aquí ya está bien y me muestra cómo quedó. Voy al siguiente documento, lo ubico, de nuevo, de la mejor manera posible. Fíjense, cuando ya está perfectamente alineado, él toma la foto, si no tengo el pulso para alinearlo, debo tomar la foto yo. En este caso lo tomé yo. Fíjense, cuando no está muy seguro, que los bordes están bien, él me da la opción de ubicarlos de la mejor manera posible. Aquí creo que ya quedaron bien. Noto que nos comimos un pedacito. Lo ajusto y le digo que mantenga el scan o si quiero lo puedo retomar. En este caso lo voy a mantener. ¿Cierto? Fíjense, me muestra que ya tengo tres de tres y lo que hago es guardarlas. Aquí me muestran, me van mostrando cómo van quedando los tres documentos. A mí me parece que quedaron bastante bien las tres carátulas. Entonces, para que la información no quede encerrada en el iPad, lo que voy a hacer es volverla a un PDF. ¿Cierto? Ya tengo uno, dos y tres documentos escaneados, como me muestra acá. Los voy a volver un PDF. Acá me dan más opciones, como mandarlas por AirDrop, por email, por mensaje de texto a Slack, hacer una copia local a iBooks. Pero, en este caso estoy súper interesado en crear un PDF. Entonces, fíjense, uno, dos y tres libros. ¿Cierto? Y si quiero ese PDF, lo guardo localmente en iBooks. Y fíjense, aquí quedó. Inclusive, con este PDF, podría compartirlo por email, si quisiera. Y tengo las mismas opciones, inclusive hasta para imprimirlo, en caso que me estén pidiendo la tarea impresa al estilo antiguo. Bueno, amigos de TechCetera, este ha sido un breve tutorial sobre cómo escanear documentos con la aplicación de notas en el iPad. ¡Suscríbete!